Familias campesinas tienen la oportunidad de compartir una excepcional experiencia de vivencia en armonía con la madre naturaleza. Motivados por compartir sentimientos, esfuerzos y conocimientos, han creado alternativas para producir sostenidamente y de manera participativa alimentos sanos y nutritivos para toda la población. En la región Junín, más del 80% de familias campesinas producen alimentos en pequeñas parcelas, distribuidas en diferentes pisos ecológicos, muchas de ellas en condiciones difíciles como el clima, suelos erosionados, escasez de agua y tecnologías inadecuadas. Durante muchos años, la agricultura ha utilizado fertilizantes químicos, promovidas en su mayoría por empresas privadas e incluso por el propio Estado. Esta dependencia de agroquímicos, junto con la quema y el uso inadecuado de terrenos, generaron con el tiempo suelos cansados y empobrecidos. Comunidades campesinas de la subcuenca del río Cunas, ubicadas a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Huancayo, entre 3,300 a 4,200 metros sobre el nivel del mar, cuentan con una experiencia de cambio desde espacios de reflexión promovidos por sus autoridades, acompañado por sus líderes y lideresas, quienes han visto la necesidad de mejorar sus condiciones de vida en forma organizada y participativa. La población se reúne para realizar un diagnóstico situacional con participación de autoridades, mujeres, jóvenes y adultos, donde identifican los principales problemas que aquejan a la comunidad. Antes no había nada, era una chacra todo así suelo, pobre, no había nada de pastos, antes no nos importaba, pero ahora últimamente cuando ya entramos a la federación, empezamos a trabajar ya con los pastos y recuperar nuestros suelos. De manera conjunta, ubicaron las soluciones a sus problemas. Y como solución a estos problemas, hemos hecho el abono orgánico, el humus, el compost, el viol, y también hemos hecho pequeños reservorios para riegos con aspersión. Todo esto que tengo acá en mi hogar es gracias al intercambio de experiencias con las diferentes comunidades, ya sea local, regional. De ello todo va a partir para nosotros a formar en la familia otro tipo de vida. Para recuperar la fertilidad de los suelos, iniciaron con la elaboración de abonos orgánicos, como el compost, el humus de lombriz y biola. Para el uso adecuado de agua, construyeron artesanalmente pequeños reservorios de agua. Si utilizaron sistemas de riego por aspersión, así aprovecharon al máximo la poca cantidad de agua que se tenía. En esta parcela estamos trabajando con dos tipos de tanques. Tanque artesanal que está hecho a base de barro y piedra y tanques de forestería. Entonces estamos rodeados con quinuales. Estos pastos nos sirven mayormente para la producción de la ganadería. Con estos pastos estamos haciendo la crianza de uvinos, vacunos y animales menores como cuyes y otros animales más que tenemos. Se ha diversificado la variedad de alimentos, mejorando así la alimentación de la familia, especialmente de los niños y niñas. Ahora que nuestros chacros están bien abonados, tenemos suficientes alimentos. Además, se promovió la asociación y rotación de cultivos como alternativa para evitar las plagas y enfermedades. Por otro lado, se mejoró la producción de pastos permanentes como el rey gras, trébol, alfalfa, dáctiles para corte y pastoreo y la siembra de pastos anuales como la avena forrajera asociado con vicia. Una vez tratados en forma de ensilado o eneficado, es utilizado para alimentar a los animales en los meses de escasez de pasto, de mayo a diciembre. Esto es el verdadero bizcochado, tiene que ser verde y a mitad de floración, que guardamos para los tiempos de escasez de pasto, para que alimentamos a nuestras vacas, pues para que nos dejan bastante leche. Para que los vacunos se encuentren en mejores condiciones de salud, se construyeron cobertizos y se inició con el mejoramiento genético, apoyándose entre ellos con reproductores locales. Ya no tenemos como anteriormente tenían nuestros abuelos, nuestros padres, que lo tenían simplemente en un corralcito y ahí nomás lo tenían los animales. Ahora nosotros ya hemos cambiado, ya tenemos su sombra para la helada, las cosas, tenemos su vividero, tenemos su comedero, tenemos un lugar adecuado donde ahí nomás deben estar los animales. Poniendo en práctica estas técnicas, la producción de leche ha mejorado y dándole un valor agregado, ahora producen quesos prensados y yogur. Esta es mi pequeña planta procesadora de queso. Nosotros ordenamos nuestras vacas y estamos empezando a procesar la leche y estamos haciendo queso. Voy a mostrarles el proceso de la elaboración de queso. Hacemos calentar la leche y con el termómetro medimos y luego lo cuajamos y esperamos 20 minutos que se cuaja. Gracias al manejo adecuado de agua con riego termificado, han mejorado los pastos y con ello los vacunos ahora tienen una mayor producción de leche, mejorando así la alimentación de su familia. Elaboramos yogur, que son muy ricos y nutritivos para nuestros hijos y para todos los niños del Perú. También elaboramos ricos quesos nutritivos, que es el fruto de nuestro trabajo. Para darle un valor agregado a la leche, poco a poco han implementado pequeñas plantas de elaboración de queso y yogur. Convencidos de que paso a paso con recursos locales y participación concertada es posible construir familias y comunidades sostenibles, proponen a los gobiernos locales promover la agricultura sostenible para lograr la soberanía alimentaria. Hago un llamado a las autoridades como alcaldes y regidores para trabajar la soberanía agroalimentaria regional para consumir y alimentarnos sanamente. No solo han mejorado la alimentación y la economía, sino también la armonía en la familia. Ahora trabajan organizadamente, tomando en cuenta y valorando la participación de la mujer en las decisiones comunales de los gobiernos locales y regionales. Nosotras las mujeres nos preocupamos en la alimentación de nuestra familia y de ahí que es importante nuestra participación en las reuniones comunales y presupuesto participativo. Este proceso ha facilitado la comunicación entre campesinos y campesinas, desarrollando la capacidad e innovación agrícola y fortaleciendo su organización familiar y comunal, creándose a nivel de las comunidades una red de campesinos que de manera ingeniosa, solidaria y estratégica, vienen construyendo y planteando soluciones frente a los problemas que se puedan presentar. Actualmente, cientos de familias campesinas de la subcuenca del río Junas, realizan y difunden prácticas agroecológicas sostenibles en sus comunidades, logrando la seguridad alimentaria familiar y los excedentes lo comercializan en los mercados y ferias locales, mejorando de esta manera sus ingresos económicos. Fruto de este trabajo, ahora tienen una vida sana y próspera. Todo esto se ha logrado con la ayuda mutua y el intercambio de experiencias. Ahora tenemos una vida sana y próspera en nuestra familia y en nuestra comunidad. Ahora esta red de campesinos y campesinas es un movimiento fuerte de gente organizada, unidos con un propósito común, vivir en armonía con la madre tierra y el medio ambiente. En este trabajo, lo más importante es la persona, su forma de ver y analizar la realidad en que vive y los retos que asume para transformarla. El trabajo de las familias campesinas nos permite constatar la gran voluntad de superación basada en el esfuerzo permanente, valorando sus propios recursos, recuperando también conocimientos y prácticas ancestrales e incorporando sabiamente nuevas tecnologías y principios adecuados a su medio y que al mismo tiempo los acerca más a sus raíces históricas, que están fuertemente ligadas al respeto de la madre tierra. A la salida de mi pueblo he plantado una rosa, que linda rosa en Cepullo, donde canta los filieros. A la salida de mi pueblo he plantado una rosa, que linda rosa en Cepullo, donde canta los filieros. A mí me llama que el nirito, que el nirito del camino, porque yo vivo en el campo, volando entre las flores. Cacita más arriba, te voy a dar un cepillo, si tu mamita te pregunta, dile que es un guay chaucito, de tus ojitos de tu hermosura, chulito lindo me enamoré, después de haberme querido cantar, ahora me dices ya no, ya no.